Música 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 Buena giornata que comenzamos hoy, por favor. Señor Sargento, visto que estás muerto de fome, mangia esta noche con el augurio que te resta una canna rosa y que te destroza. ¡Ah, ah, ah! Siete desgraziatissimi, scemione e bofforo. ¡Ay, te lo he! ¡Ay, te lo he! ¡Ey, baccalato! Te cal brodino per tu pappacallo tu generale tu. ¡Ey, volte c'è! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Lavoren, lavoren! ¡Estamos trabajando, señor Sargento! ¡No lo vede, grandísimo Connoto! ¡Ah, no, eh! ¡Scemione e baccalá va bene, ma Connoto no! Connoto ci siete tutte ci, vosse paci, vosse cognati, vosse nonne, e riguardo le femmine, la vostra famiglia, sopra sedia! ¡Mezga! ¡Si ce le hanno! ¡Pues sale! ¡Baciamo la mano a tutti!